La vincha de Fer Carrillo Chino, es una corona Una corona de rey Una corona de rey porque Porque el año pasado hubo un emperador Y este año pues Me pareció bien invitar a un rey Y quiero además que escuchen mi tema El rey de la novela Que dice algo como Me han arrestado Me han acusado Siembro la mierda de mi pero sigo parado Ya apoderado En todos lados El rey de la novela Al hotel ahora ha llegado Siempre listo Ese es mi nombre del medio Fernando Listo Carrillo Hola Rocío, bienvenido al hotel Muchas gracias Vos tenés un máster en realities En la convivencia, ¿cómo sos? ¿Peleadora, conciliadora? Soy todo Porque depende con quien conviva Si los chicos son buenos van a encontrar una Rocío buena Si son malos Soy muy mala Va a depender De cómo sean los compañeros conmigo No sé qué va a pasar Ay, qué miedo ¿Y el corazón está preparado Para encontrar el amor dentro del hotel? Re Uno no puede Uno no puede negarse al amor No puede cerrar las puertas Uno tiene que dejar fluir Ah Rocío, si no encuentras el amor en el hotel Ya María Gabriela me autorizó Para ser tu donante de esperma para tu hija Qué hermoso momento Raro Carrillo Lo habló con su mujer Bueno, yo no descarto nada Para